Hola, ¿qué tal? Estamos en otra sesión de primero de bachillerato. Recordad que estamos trabajando sobre el comercio internacional y hoy toca, bueno, pues el epígrafe o el contenido o directamente trabajar sobre la ventaja absoluta. La ventaja absoluta fue determinada por un economista que se llama Adam Smith, que tenéis aquí, y la foto de este señor que aparece aquí abajo, Bueno, pues Adam Smith se considera como el padre de la economía porque a raíz de un libro que se llama La investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, de 1776, aunque se conoce generalmente como la riqueza de las naciones, pues a partir de ese momento, de ese libro, y de este autor, se considera que la economía se establece como ciencia. Y hasta el periodo anterior era preciencia, tanto los preclásicos, los mercantilistas, como los fisiócratas, como los escolásticos, como Reci de Roma, pues era gente que planteaba, bueno, pues leyes morales o leyes de enriquecimiento, como el caso de los mercantilistas, de apuñar o apuñar la mayor cantidad de metales periódicos y oro, o el tema de la fisiócratas que planteaban el retorno a la naturaleza porque el campo era lo que verdaderamente, y la tierra era lo que verdaderamente generaba riqueza en el país. Bueno, pues Adam Smith, como os digo, cree que hay un orden natural que rige todas las cosas, y como parte de esas cosas, pues la economía de mercado, ¿no?, o los mercados. Entonces, el Estado, como veis ahí, no debe, nunca debe intervenir en las economías porque hay un instrumento, una herramienta, que él llamaba la mano invisible del mercado, que logra que se llegue a un equilibrio a partir de los comportamientos egoístas de las personas. O sea, él consideraba que los comportamientos egoístas de las personas, gracias al mecanismo de la mano invisible, llegaban a situaciones de óptimo para la población. Ya sabes lo que está pasando hoy en día cuando la gente se hace de su capa a un shayu y se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Pues por tema del sensor, por tema de los grandes oligopolios, o los grandes multinacionales, que entre el caballo, como si fuese un caballo o un alefante en una cacharrería en todos los sitios, ¿no? Pues evidentemente algo falla aquí en la teoría de la mano invisible, ¿no? Bueno, considera que la escasez y la necesidad, por eso el término escasez y tal importante en economía vinculado a la necesidad, es lo que produce o lo que determina el intercambio, el intercambio tanto entre empresas, entre sociedades, entre países, y que también determina la especialización del trabajo. El ejemplo que pon es el de la fabricación de los alfileres. Si un paisano haciendo los alfileres al día podía fabricar 100 alfileres, tenía que alargar el alambre, afilarlo por adelante, hacer la cabeza, ensamblarlo todo, bueno, pues era capaz de hacer 100 alfileres en un día, pues si conseguimos establecer una diferenciación, una especialización en la cual un paisano sea el que alarga el alambre, otro lo corta, otro lo afila, otro pone la cabeza y otro, por ejemplo, lo mete en la funda, bueno, pues en vez de ser 100 por paisano, que serían 5 paisanos, 500, pues a lo mejor conseguíamos que la productividad de cada paisano, que ya ves que hicimos ejercicios en la primera evaluación de productividad, pues en vez de ser de 100, pues fuese de 150, 200 o más, ¿no? Por eso la especialización permite mayor productividad y mayor eficiencia. El dinero, el dinero, él lo considera como no parte de la riqueza, sino una mercancía más que, como veis aquí, transforma una economía de trueque en una de intercambio. Y por eso se dice que Adam Smith confunde lo que es el valor de uso con el valor de cambio. Acordaos cuando hablamos de la segunda evaluación de los elementos de el valor de uso, o el dinero como valor de uso, valor de cambio, etc. y de medida, ¿no? Entonces, la riqueza de un país para él no estaba en el dinero, sino que estaba en la tierra, como los fisiócratas, y en el trabajo de las personas. De hecho, el trabajo lo utiliza luego para determinar, como veremos luego, el concepto de la ventaja absoluta. Y ya en el comercio internacional, bueno, pues estamos ya en la idea de ventaja absoluta. ¿Y qué es la ventaja absoluta? Bueno, pues ventaja absoluta decía que cada país tendría que especializarse y fabricar sólo aquello lo que tuviese ventaja absoluta, ¿Cómo mide la ventaja absoluta? No lo mide en el dinero, recordad. Lo mide en las horas, como veis aquí abajo, dedicadas por cada país o empleadas en fabricar un producto determinado. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hacerlo de dos formas. La primera midiendo según el número de horas utilizadas o empleadas, como veis, en fabricar una unidad del producto A. El país A, Cipango, y el país B, Catae. El país Cipango tarda 6 horas en fabricar el bien A y 10 horas en fabricar el bien B. Y Catae tarda 7 horas en fabricar el bien A y 8 en fabricar el bien B. ¿Qué ocurre? Que si los dos fabrican las dos cosas, hay alguno que no es eficiente. Entonces, ¿Qué nos dice la ventaja absoluta? Que como Cipango tarda menos horas que Catae en fabricar el bien A, pues que se dedique a fabricar el bien A. Y en cambio, Catae, como tarda menos en fabricar una unidad del bien B, pues que se dedique a fabricar el bien B y luego que intercambien sus productos. Entonces, de esa manera, la ventaja absoluta haría que cada país fuese más eficiente. Esto se puede explicar desde otra forma. Tengo el formenio de lo mismo, ¿no? Según los productos logrados, con las mismas horas. Vamos a suponer en un día. Si os dais cuenta, viendo estos mismos datos, aquí ya está al revés. Esto sería Cipango, que me equivoqué. Aquí sería Catae. Es que me equivoqué. Al ponelo, al ponelo. Bueno, Cipango y Catae son los nombres antiguos de China y Japón. Vale. Para no nos meter con ningún país actual. Entonces, si os dais cuenta, en Cipango, como utilicen 6 horas para fabricar una unidad, en un día fabricaría en 4. Y el tema de las 10 horas para fabricar un bien B, pues 24 horas en 2, algo. En cambio, en Catae, como tarda en 7 horas, serían 3 y pico del bien A. Y, como tarda 8 horas en fabricar el bien B, fabricaría 3 unidades del bien B. ¿Quién lleva más eficiente? Pues, evidentemente, este señor fabrica 3, mientras que este fabrica 2. Y este fabrica 4, mientras que en Catae fabrica 3. Entonces, luego volveríamos a estar en la tesitura de que Cipango se especialice en el bien A y Catae se especialice en el bien B. De las dos formas, vemos que el resultado es lo mismo. Os lo digo porque en algunos libros aparece explicado según el número de dólares y en otros libros aparece explicado según el conjunto de bienes, de unidades de bienes, y para que no os llevan a eso. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos aquí abajo. Pero, ¿qué pasa? Si un país no tiene ventaja absoluta en nada, según la ventaja absoluta, no tendría que fabricar nada, no podría fabricar nada. Tendría que quedarse y a verles venir. O tendría que estar perdiendo en las dos situaciones, y perdiendo, y perdiendo, y perdiendo, y a la vez perdiendo respecto a lo que serían otros países del entorno. Entonces, hay un economista también que se llama David Ricardo, que establece el concepto de ventaja comparativa o competitiva, que es el que veremos en el siguiente vídeo, que veremos la semana que viene, el lunes, porque mañana y el día no lectivo. Y además, mañana con vosotros no tengo clase. Bueno, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier problema, debajo del vídeo, que os lo alcanza de nada más que pueda. Seguimos con el encierro, no nos volvamos locos, seamos todos coherentes y cumplamos con lo que nos dicen. Un abrazo y hasta el siguiente. Hasta luego.